Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a este video, en esta ocasión, así como lo dice el titulo del video Vamos a ver 3 adornos de nivel intermedio Sin más que decir, vamos al bajo quinto, que esto es así y así, vamonos Muy bien, el primer adorno está en un tono de Si menor Entonces lo vamos a hacer lento para que vean como es Va de nuevo Y una última vez, un poco más rápido Muy bien, este adorno lo puedo mover a otro tono Vamos a probarlo en Re, Re menor Quedaría de esta manera Va de nuevo Muy bien, este segundo adorno lo estamos haciendo en un tono de Re sostenido mayor Entonces, quedaría de la siguiente manera Este adorno nos permite ir al cuarto grado Entonces, es como un adorno de paso Un poco más rápido Este tercer y último adorno es para un huapango Entonces, lo vamos a hacer lento para que vean como es Más de nuevo Un poco más rápido Y vamos a acelerarlo más Muy bien, estos son los 3 adornos que les quería mostrar Así que pasamos a despedir este video Ok, hasta aquí dejamos el video Espero que les haya gustado Me han pedido mucho estos adornos Y muchos más Así que vamos a sacar más videos Igualito a este Pero con diferentes adornos Entonces, nos vemos en la próxima Bye Chau 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 ¡Gracias!